Hola, hoy en Retrologando vamos a recordar una serie ya de más de 30 años, de 1977, basada en el malvado caramelo. El malvado caramelo es una novela de Benzelao Fernández Flórez, hay muchas ediciones, yo tengo esta que está incluida en el tomo 2 de sus obras completas, que es este tomito que tengo aquí, cuya inclusión es la última del tomo. Son nueve capítulos, esto fue una novela que publicó en 1931, y bueno, que tuvo un éxito inmediato, un éxito inmediato, con correspondiente adaptación al cine desde muy temprano época, puesto que en 1935 el propio Edgar Neville dirigió una versión con Antonio Vico y Antonieta Colomé de protagonistas. Antonieta Colomé, supongo que me... yo es que esta versión no la conozco, no la he visto, no sé si se conserva, yo la he buscado pero no la he encontrado. Y supongo que Antonieta Colomé sería la novia, por la fecha, porque claro, Antonieta Colomé no era una señora mayor y los protagonistas son Carabel, la madre, el amigo, en fin, ahora lo iremos viendo. En 1956, Fernando Fernández Gómez decide hacer otra versión fílmica, en este caso protagonizada por él, y con guión en el que colabora el propio Fernández Flores y con Julia K. Balba haciendo de la madre, siempre estupenda, Julia K. Balba. Después, en 1962, hay una versión mexicana dirigida por Roberto Baledón, con unos actores que, bueno, pues no... Yo, por lo menos, no los conozco. Es una versión que he visto que está en YouTube. Se puede ver, bueno, una versión, pues, bueno, adaptada a los mexicanos, al ambiente mexicano. Un poco en la línea de La bestia debe morir en la versión sobre la novela de Nicolás Blake, la versión fílmica que se hizo en Argentina, protagonizada por Narciso Báñez Menta, pues un poco parecido. Bien, en cualquier caso, en 1977, la entonces televisión española, todavía no era la de televisión española, decide hacer en su espacio novela, después del interdiario a mediodía, primera hora de la tarde, una adaptación en cinco capítulos de media hora cada uno, en blanco y negro. El guión se le encarga a Hermógenes Sainz, Hermógenes Sainz era un guionista y un dramaturgo en su momento muy importante, hoy muy olvidado, y la dirección se le encomienda, la dirección-realización, a Alfredo Castellón. Alfredo Castellón, que es un maravilloso personaje, un maño, un zaragozano apasionado por María Zambrano, por Juan Ramón Jiménez, por una serie de personajes muy cultos, muy preparados, muy buenas personas, sobre todo, y que hizo cosas muy importantes, como por ejemplo, Platero y yo, la versión fílmica de 1964, o Las gallinas de Cervantes, que obtuvo una serie de premios, y fue él el que realizó esta versión televisiva, esta serie, la dirigió él. Ahora repasaremos un poquito el reparto y demás. Como he dicho, cinco capítulos para adaptar toda la novela. ¿En qué consiste la novela del malvado caramelo? Pues es una especie de metáfora, de símbolo, de la sociedad represora, estamos hablando de una novela previa a la guerra civil. Esto es importante recordarlo, porque, bueno, aunque en la guerra civil hubo la versión fílmica de Fernando Fernández Gómez, en concreto, y hubo ediciones y tal, igual, es una novela que, bueno, que aboga por algo que no estaría muy bien visto, puesto que se sitúa en la sociedad española. Y entonces esto, pues, la censura franquista no se andaba con chiquitas con estas cosas. Es un individuo que para mantener, no para mantener, para conseguir una vida digna, una vida en condiciones, poder prosperar, poder hacer lo que él considere medianamente oportuno, sin excesivos, lujos, ni excesos, ni nada, pues por esto se le llega a considerar revolucionario. Con todas las consecuencias negativas que ello aporta. Y esa misma situación provoca en este hombre, de una honradez y una honestidad fuera de duda, decida cambiar de sesgo y dedicarse a la delincuencia. Este es el tema de la novela. Claro, la trama es esa. Es un señor que es muy pánfilo, que es Amaro Carabel, Amaro Carabel, que es un señor que vive con su madre en un piso infame, allí en un edificio, pues, horroroso, con una vida muy precaria, con muy pocos muebles, con muy mala condición a aquellos, en un edificio muy humilde. Donde también vive una chica joven, que a la postre será su novia, otra vecina, hay un amigo que lo va a visitar con frecuencia, bueno, y este hombre pues ve que no, que trabaja en banca, trabaja en un banco y ve que es que no, que es que no llega, no le llega para comer, tienen que comer, pues, muchas veces, por ejemplo, la bondad de las patatas, de los que habían pelado el día anterior, no tienen ni para nada. Y entonces el hombre, pues claro, el tío quiere prosperar y sobre todo quiere casarse. Llega el momento que quiere casarse con esta chica o con su novia. Y, bueno, es un hombre de una absoluta honradez, como dije antes, es un hombre que no se le ocurre para nada ningún tipo de maldad, ningún tipo de trapacería, ninguna arbucia que se dice ahora tanto, como sinónimo de trampa, sino al contrario. Es un hombre incluso excesivamente inocente, llegando casi que a lo pánfilo, ¿no? Entonces él, la idea que se le ocurre para poder cobrar más y poder vivir mejor es ir al director del banco y decirle que le aumente el sueldo. Pero de buenas maneras, nada de forma agria ni violenta, nada. Después le explica que, bueno, que él se quiere casar, que tal y igual. Y el director del banco, en consecuencia, que usted correspondencia, lo que decide es despedirlo. Porque es como una especie de exigente, de revolucionario, que está ahí exigiendo algo que, según considera la institución, la entidad bancaria, no le corresponde. Y todo lo despide. Con lo cual ya los pocos que tenía ya también lo ha perdido. Lo tenían allí un montón de horas, el tío se tenía que buscar la vida para poder estarse allí muerto de frío, tal. Bueno, entonces, ¿el hombre qué decide? Pues que a esa situación de penuria tan terrible que estaba pasando, él y su madre, esta situación es fruto de su honradez. Por tanto, si se convierte en un malvado, en un delincuente, en un desalmado, prosperará y las cosas irán a mejor. Claro, pensarlo es una cosa y otra cosa hacerla. Entonces este pobre hombre, este pobre desgraciado, pues intenta hacer ciertas cosas, intenta robar, intenta engañar, intenta tomar y nunca le sale bien. Por ejemplo, hay un caso que ve a un ciego y le va a quitar el dinero al ciego, pero al ciego al final se lo quita, y además no solo le quita el dinero, sino que después se van a tomar copas juntos. O sea, que no es ciego, claro. Es un hombre que aparenta ser ciego. Después hace un pequeño escapoteo de una cosa y está dándole vuelta a la cabeza. Bueno, y después hay una anécdota muy, muy... una parte de la novela, que es muy conocida y que está reflejada en todos los sitios, que él para demostrar su maldad absoluta, esa transformación, esa conversión que ha hecho malvado, tienen un gato y viene y está diciendo que el día es malvado, que tal. Y entonces el amigo que está de visita, que es un hombre muy inteligente, un hombre con mucho sentido común y que le ayuda bastante, así, pues demuéstrame que eres malo. Y tienen por ahí un gatito, que han cogido tal porque lo ha visto y no se la ha podido resistir, no la ha podido dejar morir si se la lleva para la casa. Cortan una oreja al gato. Hombre, ¿cómo voy a cortar? Ah, no, no, un malvado le cortan la oreja al gato. Bueno, pero un gato no ha hecho nada, porque nada, nada, nada. Sin un malvado corta la oreja. El tío va allí con el cuchillo y no le hace nada. Después se la corta la madre del carabelo. Pero bueno, eso es otra historia. Y entonces asistimos a toda y cada una de las peripecias que va el hombre intentando para convertirse en un malvado y que toda le sale mal. Esto viene a ser la línea argumental de la serie con un desenlace que no voy a decir, naturalmente. Pero es una novela que se lee muy bien, es breve, es una novela no muy extensa, es agradable de leer. Y las adaptaciones, yo creo que ninguna está mal las que yo he visto. Las mexicanas es la que a mí me llegó menos, pero también es que me imagino que pasará, al contrario, pasará lo opuesto en eso, en México o en otros países cuando hay registros lingüísticos distintos. O sea, que a mí escucha Alcarabel, que es de un barrio de Galicia, de un barrio de una ciudad de Galicia, o incluso de Madrid. Yo quiero recordar que es de Galicia. Oírlo hablando con un acento mexicano pues me choca bastante. Pero bueno, a mí la versión de Fernando Ferragón me parece que está muy bien y esta versión de televisión está muy bien. Yo creo que la realización de Alfredo Castellón es estupenda, el guión de Hermos Benesides también, bueno, una adaptación muy, 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 muy esencializada, se pierden sus tramas, hay personajes secundarios que quedan fuera, pero con todo y con eso está muy bien plasmada lo que es la idea de la novela, el trasfondo y todo lo que quiere transmitir Benzalado Fernández Flores. Igual que la novela de Fernando, de Fernando, perdón, igual que la película de Fernando Ferragón. Entonces, pero Alfredo Castellón aporta una serie de cosas, por ejemplo, el saloncito, la habitación de la guardilla donde ellos viven, hay dos dormitorios a los lados, tal y igual, con las tablas raídas que algunas se levantan, los cacharros sucios por allí, las caderas estrechitas, infame, oscuras, todas las paredes, los decorados están pintados de oscuro para dar sensación eso de opresión, de... Es una cosa... La taberna, cuando va, la taberna aquella que va con el ciego, el calaver cuando va con el supuesto ciego, que no es tal, y con otro, bueno, él no va con ellos, él va allí y se los encuentra allí y se acerca para que le enseñen a delinquir. Hombre, pero ¿qué dice usted? Sí, hombre, usted me podría enseñar a mí a... Bueno, yo te puedo decir algunos truquitos, tal, en fin, lo que va pasando en la trama. Y también a mí me parece que es certero el reparto, porque es un reparto compuesto por gente muy conocida de la época y otra no tanto. No he apuntado todo el reparto, pero sí los personajes principales. Amaro Carabel, el Gerardo Maya, Gerardo Maya que después hemos conocido pues muchísimos papeles, yo no sé si era su debut, pero no habría hecho muchas cosas más, no había hecho el interpretado Carabel y lo interpreta muy bien, porque además con esa vocecita que tenía y ese aspecto que se pone, cuando quiere no, cuando quiere lo hace de otra manera, claro, pero así como de apocado, de estar allí con la gorra, caminando con los pelitos, y está muy bien el personaje, está muy tierno y muy entrañable como requiere el personaje. Cuya madre es Mercedes Prendez. Mercedes Prendez es la más olvidada del clan de los Prendez. Fue una actriz que hizo bastante teatro, no fue nunca una actriz consagradísima, pero sí que hizo papeles importantes en teatro y en alguna de estas series de dramáticos de televisión que había. Y este es uno de ellos. Ella hace la madre de Carabelo, que ya digo que es la que quiere que el hijo prospere, que quiere que no se sienta un frustrado, que no se sienta un fracasado. Es la que en su vento le corta la oreja al gato para demostrar qué se podía hacer. Fin. Que la película de Fernando Fernández es Julia Cabal. Bueno, pues aquí Mercedes Prendez que es la gran olvidada del clan de los Prendez, de Luis Prendez, de Maricalmen Prendez, etcétera, etcétera. Y toda la descendencia pues esta fue quizá la menos conocida de todas. Y es una actriz muy interesante. Aquí ya la vemos mayor, no duraría mucho más. Pero bueno, en la madre que pasa esto. El amigo, que a mí me parece el personaje esencial en tanto, por un lado es el contrapunto de Carabelo y por otro es de alguna manera el que le va guiando para demostrarle que la delincuencia no es el camino correcto. Eso, aunque es lo que te impone la sociedad hacer a un personaje como este, él va viendo que hay otras alternativas también en la personalidad digamos que equilibra un poco la cosa. Y este personaje está excelentemente interpretado como siempre que actuaba este actor por José María Escuer. José María Escuer que a mí me parece un actor de primerísimo orden y que bueno, lo hemos visto en muchas cosas de televisión pero no siempre ha sido valorado creo yo como merecía como tantas veces ha pasado con otros tantos. Pero bueno, está Pedro del Río, está Luisa Grasas, está Carmen Maura que es la novia, la novia esta de la vecina que se quiere casar con el Carvel, que se va a casar con el Carvel, es Carmen Maura y el último que he apuntado en estos cuatro nombres que me he cogido en el reparto es el que he mencionado varias veces ya, el profesor de delincuencia que se hace pasar por ciego entre otras cosas que es Luis Ciges. Luis Ciges que está estupendo, que es que además le está muy bien, no hace el Luis Ciges de siempre, hace otra cosa y está muy bien. Y sí, sí, sí tiene su dicción habitual, porque hombre, porque es que su característica, no vamos a decir otra cosa. Pero está muy bien, está muy bien allí explicándole las cosas y soplándose el vino para que lo pague el otro y haciéndole las trampas. El reparto en general, que aparte del protagonismo de Carvel, de la madre y del amigo, es bastante coral, insisto, aunque no están todos los personajes ni todas las situaciones de la novela, pero está bastante bien recogido, está muy bien, la atmósfera está bastante conseguida, como digo, es una cosa que fluye muy rápido, es como si fuera una película, ¿cuántas películas hay que duran más de dos horas y media? Muchísimas. Pero yo no sé si es una cosa para enganchar y ver durante las dos horas y media seguidas, pero las dos horas y media es lo que duró la serie, de lunes a viernes media hora, una semanita. Pero sí que tiene de acierto, sí que resulta equiparable a lo que es la novela, que a mí ya digo que es una de las que más me gusta a mí de Fernández Flores, me gustan las de Gugú, perdón, me gustan, por supuesto, Los que ha animado, por supuesto, Golboreta, otra serie de novelas muy importantes que tiene por ahí, lo de Barba Azul, en fin, era un autor que era muy importante y que habría que reivindicar porque a mí me parece un autor olvidado y de primerísimo orden. Y esta novela, es una novela que ya digo que es muy importante, que llamó la atención como, hombre, que haya tenido tres versiones cinematográficas y una serie de televisión en relativamente poco tiempo cuando hay muchísimas de otra gente que no tiene ni una. Esto quiere decirse que despertadamente, bueno, y aparte que se han hecho demás cosas de Fernández Flores, pero ahora no vamos a hablar de eso. Quiero decir que El malvado Carabel es una, es una, es un planteamiento sobre la bonomía individual del ser humano frente a esa sociedad demoníaca capitalista que le impone una serie de cosas, una serie de condiciones injustas y que encima cuando uno se revela pues lo trata mal y lo lleva eso a la delincuencia. Pero yo creo que la postura de Fernández Flores es decir que bueno, que a pesar de que de estas condiciones externas pues el hombre la bondad, la ingenuidad y si se quiere incluso en el sentido positivo de la expresión pues termina por triunfar y por imponerse a eso que le viene impuesto de fuera. En fin, este ha sido nuestro repasito a esta serie que hemos querido recordar que a mí me parece que ya digo que es memorable, es una serie muy bien construida y muy bien trabajada y que se ve muy bien. Juega mucho con los blancos y negros, yo creo que todavía no había, sí hay cosas que se han grabado ya en color, estoy pensando, estoy pensando en Curros y Mieles que debe ser de esta época por ejemplo, pero se juega aquí con el blanco y negro, con los grises, con los matices porque Alfredo Castellón sabía mucho de estas cosas y esto está reflejado en la serie de forma estupenda, a mí me parece un gran producto y que está muy olvidado y por eso lo hemos tenido traer hoy. Y con esto pues ya damos por cerrado esta historia, espero que te haya gustado, si es así le puedes dar al me gusta, la puedes ver, creo recordar que está en el archivo de Radio Intervisión Española, no me acuerdo con certeza pero creo que sí y quizás en otros sitios también y bueno, pues en cualquier caso solo dicho, si las cosas que vamos tratando en el canal de teatro, de cómics, de series, de televisión, de cine, de novela de género, tal, pues si te interesan pues te puedes suscribir y así acompañarnos de forma sistemática, incluso recomendarse a la gente de tu entorno que piense que también le pueden gustar estas cosas que algo lo damos. Por nuestra parte siempre agradecidos por la compañía. Un saludo, hasta otro vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!